Mientras más luz haya, es menos peligroso. Perfecto. Uno puede salir con la familia a caminar con toda seguridad. Cuando se habla de mayor iluminación en la vía pública, inmediatamente la comunidad le asigna un valor en cuanto a garantizar espacios más seguros. En la idea de extender un trabajo que ya se hizo en Plaza de Armas de Linares, en los próximos días, ante el Consejo Municipal, ingresará el proyecto de reposición de luces. Durante un año, el equipo de profesionales de la Secretaría Comunal de Planificación ha estado trabajando incansablemente. Este es un proyecto que va a demandar una inversión a 10 años. Y en el próximo Consejo Municipal, el Consejo se tiene que pronunciar respecto de cuál es la sugerencia de la Comisión Técnica, comisión de la cual fue partícipe no solamente la Administración, la Dirección de Obras Municipales, fue partícipe la Dirección de IDECO, fue partícipe la Secretaría Comunal de Planificación. Los montos no son menores. Más de 61 millones de pesos mensuales desembolsaría el Gobierno Comunal en un contrato por 10 años. La inversión de cambio de luminarias LED son más de 10.000 puntos, se me han dado recuerdo que debiéramos cambiar el linares, 10.000 puntos durante un año, demanda una inversión de más de 8.000 millones de pesos. Los estudios económicos que proyectó el municipio fueron de pagar una cuota mensual del orden de los 65 millones de pesos que incluye el servicio y la mantención. Aquí lo que se licita es la mantención y la reposición del alumbrado público por luminarias LED. Este último punto genera los mayores reparos entre concejales, porque compromete recursos municipales por un extenso periodo. Requiere, a lo menos, revisión en detalle. Va a endeudar a los linarenses por 10 años. Yo no sé si después de esos 10 años vamos a ser dueños de las luminarias. No sé, y todavía no nos ha llegado en las manos las bases, pero no sé si está considerado también el aumento, por ejemplo, de luminarias que debieran haber en sectores de población nueva, por ejemplo. Para votar aprobando no es necesario más que decir apruebo, pero para poder rechazar a usted le exigen argumentos técnicos, jurídicos, administrativos. Será este mes de febrero en sesión de Consejo Municipal donde el cuerpo colegiado deberá decidir un proyecto en donde se debe transparentar oferentes y velar por los recursos de la comuna. Gracias por ver el video.